Antes de continuar, destaquemos que la integración se realiza por objeto y no por relaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Hemos llamado Bd a la versión que va a ser destino de la integración. Versión de desarrollo, destino. Bf es una versión congelada, frozen version, en este punto del desarrollo principal. A partir de la versión congelada Bd, hemos creado una nueva versión de desarrollo, que llamamos Bo, para indicar que es la versión origen de la integración. Supongamos que al momento de congelar la versión Bd, teníamos la transacción que representaba los países de esta manera. Y no teníamos una representación de las ciudades de cada país. Como sabemos, tenemos dos maneras de representar una relación 1 a n entre dos entidades, en nuestro caso, países y ciudades. Supongamos que nuestro equipo de desarrollo, en la versión principal, ha implementado esta solución, es decir, ha colocado a las ciudades dependientes de los países en un segundo nivel en la transacción country. Pero simultáneamente, en la línea de desarrollo paralela, en lugar de optar por esta solución, se ha creado una transacción city, en la cual se ha colocado a country ID como clave foránea a la tabla country. Es decir, aquí se ha optado por la relación 1 a n débil entre las dos entidades, y aquí se ha optado por la representación de la relación fuerte. ¿Qué pasa cuando queramos hacer el merge de la versión origen sobre la versión destino? Lo que GeneXus va a encontrar es que en este lapso de tiempo aparece un nuevo objeto, la transacción city, y eso va a ser lo que va a intentar mergear en esta línea de desarrollo principal. Se va a fijar entonces, y aquí en este lapso de tiempo, también se creó una transacción city, y como no es el caso, entonces lo que va a hacer es directamente copiar este objeto sobre la versión de desarrollo destino, y no encontrará absolutamente ningún conflicto. ¿Por qué? Porque la integración se realiza por objeto, no observa las relaciones. Nosotros sí sabemos que no es consistente tener ambas soluciones, que tenemos o esta, o esta otra. Y a eso nos referimos cuando decimos que la integración no se realiza por relaciones.